La exclusividad de la historia sería toda tuya. Convenceremos a nuestro jefe para que te haga colaborador oficial. ¿Qué tengo que hacer? Primero, compras. Tranquilo, Fred. Escucharemos todo lo que suceda. Y el equipo está listo para entrar a la casa si algo sale mal. Sí, pero antes tienen que confirmar si ellos tienen auto, ¿correcto? Siéntese, por favor. Gracias. ¿No podría darle un misazo al producto, quitarle la cubierta? Aún no. Estamos esperando al otro comprador. Pero eso no lo acordamos. Buenas noches, señor Alex. Buenas noches. Como le habíamos dicho, señor Alex, apareció otro comprador. El señor... Antonio, señor. Antonio Junqueira. Mucho gusto, señor Antonio. Nunca había escuchado hablar de su colección. ¿Es reciente? Sí. Siempre me gustaron los autos. Y decidí empezar una colección. Bien. Bienvenido a este mundo. Fascinante. Bien, en lo que llega a nuestro patrón, veamos la obra de arte. El modelo exclusivo del nuevo Volkswagen T-Cross. El sospechoso llegó. Atención a todas las unidades. Prepárense para entrar. Buenas noches, caballeros. Disculpen mi retraso. Espera. Yo... Yo te conozco. Manos arriba. ¿Qué está sucediendo aquí? ¡Alto! ¡Alto! ¡Manos arriba! ¡Mas manos arriba! ¡Mas manos a la cabeza! ¡No se muevan! ¡Que pueda verlas! ¡No se muevan! El subastador. Queda arrestado por asociación ilícita y robo de mercancía. Usted, señor Alex. Por recibirla. Mi sobrino está aquí, ¿verdad? Estoy aquí, tío. Lo sabía. Soy capaz de reconocer tu voz con cualquier acento fédrico. Tío, no sabía que era usted. Nunca imaginé que usted fuera capaz de una cosa de estas. Yo tampoco. Pero cuando tu vida está en peligro... ¿Qué dice, tío? No estoy aquí porque quiero. Estoy aquí porque estoy siendo amenazado. ¿Amenazado? ¿Dónde está ese viejo inservible? Contraté a Alberto para ser mi cuidador y asesor personal. Se fue ganando mi confianza. Al inicio me daba consejos. Pero los consejos se hicieron. Exigencias. ¡160 mil! ¡160 mil reales para el señor Alex! ¡160 mil! ¿Quién daría más? ¿En dónde está ahora? Dando vueltas por ahí. Esperando que le llame por teléfono. Si se da cuenta de algo, Bawi. Demasiado tarde. Fred, deja que la policía... Yo voy a acabar con este tipo. Yo voy a acabar con este tipo. Atención, unidades. El subjetivo antiguo ampliado por la vía principal. Fred, tranquilízate. La policía va detrás de él. El subjetivo antiguo. El subjetivo antiguo. ¡Fresh! ¡Manos arriba, Alberto! ¡Vamos! ¡Manos arriba! El nuevo Volkswagen T-Cross ya volvió a la fábrica Mi tío ya regresó a su casa Y yo, que por primera vez me vi como personaje en un material Volví a ser solamente un reportero Por Frederico Oliveira Muy bien, Fred Por lo menos esta historia acabó bien Ahora vives aquí cerca Y no alguien apuntándome con un arma Claro, tío Claro Mario, Milena Jefe Felicidades por su trabajo y gracias Entonces, ¿seguimos en el equipo? Digamos que las gallinas tendrán que esperar Los quiero a los dos en otro caso Ayudando a la delegación de Crimen Cibernético Buen trabajo, con permiso Mira esto, ¿ah? ¿Es la prueba del Crimen? No Este es mío Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.